Hoy empezamos una nueva serie, se va a titular tocando solos de orquesta. Ha llegado el momento de tocar el solo de Vida de Héroe de Strauss. Vaya subidón me da tocar esto, de verdad. Solo avisaros de que no voy a hacer las pausas, voy a cortar, porque si no se me hace un vídeo muy largo. En una ocasión tuve la gran oportunidad de tocarlo con la Orquesta Sinfónica de Sevilla. Así que ya sabes, me ayudas mucho compartiendo estos vídeos, dando me gusta, comentando... Hola, soy Ana del Futuro. Editando este vídeo me he dado cuenta que es muy largo, así que voy a hacer parte 2. Comenta con un emoji de violín y hago parte 2, ¿vale? Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!